Venga en la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Y el alma debe encontrarte lo mucho que te ha violado De tu distancia a la vida hay una cruz de madera Una nostalgia del campo y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrechado Donde como el galopo con el viento y el sanchario